¿Cómo es que se puede concebir una salida del Estado chavista de la narcotraficante? ¿Cómo es que se sale de estos cómplices de la oposición que data sus traiciones de 20 años? La misma existencia del chavismo va junto a las capitulaciones iniciales. El régimen legal, el régimen constitucional venezolano, todo está imbuido de esa colaboración estrecha. Es una simbiosis absoluta y total la que hizo la vieja clase política con esta nueva clase política y terminaron teniendo un sustento común en la boliburguesía, los segmentos bancarios, los bolichicos, que es su expresión más acabada, los magnates rojos en fuga o actualmente en el poder, pero son los magnates rojos, producto del defalco de 20 años de la riqueza de los venezolanos, todos producto de ilícitos, toda esa fortuna, y esa es la que financia esa vaina. Toda tentación de querer entenderse con el régimen o de tener un calendario en común con ellos tiene el sustento de finanzas terriblemente oscuras, opacas, siniestras. Y bueno, el que entra en esa lógica entró ya en tratar de ser útil a sus financistas. ¿Qué puede hacer la MUT? ¿Qué puede hacer el 4G, el Leopoldito y toda esta gente, el Caprito? ¿Qué es lo que puede hacer distinto a lo que han hecho? Y el gobierno los usará o los votará como un condón usado. No hay manera de pensar o imaginar que puedan ser útiles en esta etapa. O sea, ellos pueden ser tan útiles como en su agonía el chavismo pensando que debe armar una sucesión suave de su propio narco régimen. Y entonces, bueno, a lo mejor tenemos la sorpresa cualquier día de estos de que empiezan a dar espacios legales o a conceder espacios de reformita, etcétera, que buscan, famoso axioma gato pardiano, cambiar algo para que todo siga igual. Yo no me hago ninguna ilusión respecto a esta gente, ni sus negociaciones. ¿Qué es lo de las propuestas? Ese diálogo terrorífico que me acaba de señalar de Guaidó. ¿Qué es lo que refleja? Bueno, yo que se les agotó la bendita peliculita esta ridícula de tres años o dos años y pico de la tal transición pactada con el base legal de la Asamblea Nacional. Esa asamblea ya dejó de existir porque las dos terceras partes se fugó o cobró unos reales mal habidos o se fracturaron y se fueron para la nueva asamblea que montó el régimen. Es decir, ¿qué es lo que queda en pie? Bueno, yo creo incluso para traer una nota casi desagradable adicional, ¿dónde está el Tribunal Supremo de Justicia que nombró esa... Esa asamblea nacional, por cierto, ¿eh? Y entonces hay uno que está en alianza con esta televisora que tú dices de la vocera oficial de Leopoldo Castillo y su plan de Telesur. O sea, ¿qué es lo que va quedando de aquella mascarada de la transición? Poco y nada. Y lo poco es realmente impresentable. Y si hay algunos honorables que deben haberlo por ley, o sea, 30, 40 caras, por lo menos uno debe ser honorable, bueno, parece ser que está muy mal ubicado porque todavía respiran en esos vericuetos de la legalidad en la situación internacional. Por ahí andan que si los partidarios del Tribunal de... ¿Qué es lo que se llama la Comisión Interamericana del Derecho Humano, la Comisión de Justicia, no sé qué vaina, que la haya? Yo, hermano, sí es escéptico respecto a todo eso, porque todo eso son, a su vez, vericuetos de la política internacional, de la ONU, de la OEA y de todos esos organismos que son, ¿cómo se llama? Sucursales de diplomacia, de intereses específicos de algunos tipos de los gobiernos dominantes en el mundo o actuantes en la escena mundial, yo desconfío a priori de todo lo que sea esos oficialismos de mayor o menor jerarquía. Lo concreto es, más que nunca está planteada la necesidad de erradicar ese Estado. Y como bien dice esa encuesta, ¿cómo se puede confiar en lo que ha sido el brazo armado ejecutor de ese Estado chavista, que es la Fuerza Armada, que las pudrieron y ahora solo representan intereses siniestros de esa casta de malandros que dirige Venezuela? Lo mejor que le puede pasar a la Fuerza Armada... Hay cosas que, mira, no tiene consecuencias. Hay consecuencias de las cosas que lo dicen. Lo mejor que le puede pasar es que estalle esa vaina y se caigan a tiro y se maten entre ellos. Eso es grave decirlo, pero es que ¿cuál es la otra opción? Ah, la otra opción es que haya un sector que predomine, limpie el sector que a tiro va a defender, aniquile el otro sector y este sector, que dijemos que es el que supuestamente sería sano, para entonces provocar el encarcelamiento y la destitución de la clase política que está en el poder, para entonces plantearse... Pero ya es el deseo del deseo sobre el deseo. O sea, es una cosa absolutamente inviable. Es una utopía, efectivamente. Aquí esto, no por azar, no dijo las cosas que dijo en el pasado. Y cuando se revelan a su vez otras utopías, lo de la intervención militar internacional, esa era una de las pocas chances que teníamos. Y han logrado enredar esa vaina desde Estados Unidos y desde la propia OEA y desde todos los sectores que opinaron o actuaron en ese sentido, que terminó en aquella parodia del Odeón. Y aquí había gente honesta allí. Sin duda. Bueno, entonces, ¿dónde estamos, Dios mío? Estamos en el peor de los escenarios, Dani, esa es la verdad. Yo no quiero generar o estimular escepticismo. La clase política es absolutamente inservible. Presa estaría mejor. Ahora, como el que nos va a poner presos son enemigos, a su vez, de nosotros los venezolanos, que no nos pongan presos, pero que queden allí sujetos al escarnio público, ¿entiendes?, y desacreditados como están cada vez más, los van a colgar puertas pues eso. Si hay un lío grande en Venezuela, cualquier medio de esto. Porque efectivamente es lo que merecen. Son impostores al servicio de quién. Lo mejor, lo que pueden todavía exhibir es que sean agentes de sus propios intereses, bastardos en su inmensa mayoría, gente buscando dinero, buscando sobrevivir, buscando vivir de gratis, chicos. Vagos y maleantes de la política. Eso es lo que son esas cantidades, esas catervas de, ¿cómo se llama?, de inútiles que han dirigido a Puyol. Entonces ya viene el chantaje. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted por qué está armando esa vaina? Como te la reclaman a ti, por ejemplo. ¿Qué está proponiendo usted? Bueno, chicos, lo que le queda es de buena fe creer que todavía hay esperanza para algún tipo de salida. ¡Gracias!